El fin de una era ha llegado 11 años y más de 20 películas realizadas para este momento El camino construido por Marvel para llegar hasta aquí Endgame no solo cumple con las expectativas Si no la sobrepasa a varios niveles Y si bien no es perfecta Siendo quisquillosos le podemos encontrar muchos errores o incongruencias Y quizás no sea la mejor película de todo el UCM Es la película de Marvel El film se divide en cuatro partes El inicio o introducción a la problemática La problemática en sí y su desarrollo El clímax de la batalla Y el desenlace final La primera parte nos grafica a los personajes Luego de los acontecimientos de Infinity War Como cada uno carga con el peso de haber perdido aquella batalla Pero posteriormente va introduciéndonos al centro de todo Y a la clave para recuperar a todos aquellos que desaparecieron Por el chasquido de Thanos La segunda parte es la más dinámica y entretenida Ya que se anima a jugar con su propio universo Al más fiel estilo de Volver al Futuro Una franquicia de películas que en lo personal Es una de mis favoritas Por lo cual me encantó esta parte Con la típica comedia de Marvel Grandes cuotas dramáticas Y varias escenas de acción Una fórmula muy bien equilibrada Para meternos al conflicto Con las diferentes situaciones de la misma Y el clímax Si bien se siente que ocurrió de forma algo incongruente De la cual hablaremos más adelante Su construcción hace que se pueda explicar relativamente Y la entendamos En cuanto a su ejecución Simplemente es épica con mayúscula La batalla final quedará en la memoria colectiva de todos Por muchísimo tiempo Y se sentirá que ver más de 20 películas a lo largo de estos años Y más de 2 horas de esta película Valga la pena cada bendito segundo Mientras que el desenlace Sin duda algunas es el más adecuado Memorable como toda la película Y una excelente manera Para cerrar los ciclos De varios de aquellos personajes Que nos acompañaron en todo este camino Como la ves Toda la saga del infinito en sí Para ponerle un punto final A esta era del UCM Y también dar aquella impresión Que es el inicio de algo nuevo para la misma Memorable y épica película Que no vale la pena verlo Con grabaciones de celular de muy baja calidad Sino verla como realmente fue preparada este producto O sea, en el cine Sin dudas, una experiencia sin igual Recomendaciones para ver la película Vayan al cine Está de puta madre verlo ahí Si es posible Véanse todas las películas Del universo cinematográfico de Marvel Antes de ver Endgame Porque en serio Toda esta película Está plagada de referencias A todo Y por sobre todo Disfrútenlo Es un momento Que en muchísimo tiempo E inclusive me animo a decir Quizás nunca más Se vuelva a repetir Y bueno Hasta aquí podemos hablar Sin spoiler Para ir analizando Paso por paso Lo que ocurrió en la película Por lo que Si en serio No vieron la película aún Y no quieren arruinar la experiencia De verlo sin ningún spoiler Pueden saltarse el video Hasta el minuto marcado En el primer comentario fijado Ok Bueno Ya está Ya se fueron Pues órale La primera parte Empieza con todo Y va introduciéndonos En el eje de toda la película Uno la verdad No esperaba El encuentro tan rápido Con Thanos Y la muerte de este En la línea temporal del presente Como también Esos cinco años Que pasaron después De este acontecimiento Pero los cuales Sirvieron para mostrar Lo que bajo mi humilde Punto de vista Es la mejor exposición De humanidad En los superhéroes Ya que si bien A lo largo de todas Las películas del UCM Siempre los protagonistas Nos demostraban Ese lado débil O vulnerable De cada uno Aquí se acentúa De una manera Mucho más Expresiva Aquel Capitán América Con sus valores Bien en alto Y que jamás Se daba por vencido Lo vemos Totalmente resignado Buscando más Levantar El ánimo De otras personas Para que sigan Con su vida Natasha Romanoff La Black Widow Que siempre fue Recia y dura La vemos Totalmente destrozada Emocionalmente Y desesperada Por no saber Un Bruce Banner Que continuó Con su vida Y descubrió Que Hall No era una enfermedad Sino el camino A la cura De su situación Y un Thor Muy criticado Por los fans Y críticos especializados Por la ridiculización De su personaje Pero no obstante Si nos ponemos A analizar De forma objetiva Es una forma Muy realista De tomar Los acontecimientos Pasados O sea Cayó en una depresión Muy acentuada Por lo que creo Que si Expresa de alguna manera Una parte De lo que quizás Pueda ocurrir Al perderlo todo Mientras que Tony Stark Continúa con su vida Intentando dejar atrás Todo lo que pasó Hace 5 años Y es ahí En esa parte De la historia Donde Aquel Que tuvo Dos películas Individuales Pero que en honor A la verdad Parecía algo Irrelevante Dentro de la saga Del infinito Y que más pareció Que fue introducido A este universo Para participar Dentro de Civil War Se convierte En la clave De todo Nos referimos A Atman Y que en ese Primer lapso De la película Gana un protagonismo Importantísimo No solo En esta película Sino Dentro de toda Esta primera saga Del UCM El desarrollo De la problemática Es estupendo Apasionante Y aunque ya Sabíamos Con anterioridad Que el reino cuántico Sería el eje Para recuperar Aquello perdido A través De los viajes En el tiempo Nadie Imaginaría La ejecución Tan similar A la franquicia De volver al futuro Con momentos épicos Como el encuentro Del Capitán América Del presente Con el pasado Momentos cómicos Como el viaje De Thor Y Rocket A Asgard Del 2013 Así también Momentos dramáticos Como el encuentro De Tony Con su padre O de Steve Con Peggy Y obviamente También la muerte De Nat Los cuales Como dijimos Aparte De desarrollar La historia Que plantea Esta película A la vez De forma Muy inteligente Realiza Un homenaje A todo el universo Cinematográfico De Marvel Creo yo Una brillante ejecución En este segundo acto En el cual Se da hincapié A la batalla Final El Thanos Del pasado Hace acto De presencia Y descubre Los planes De los Vengadores A través De Nebula Y ya en el presente Luego del chasquido De Hulk Con las gemas Del infinito Este llega A esa línea Temporal Para brindar Quizás Lo que es Actualmente La mejor Exposición De acción O de batalla Gigantesca Hasta ahora Dentro del cine Los tres Vengadores Principales Haciéndole Frente a Thanos Donde el Capitán América Se roba Gran parte De los momentos Haciéndolo Uno de los más épicos Con el uso Del martillo De Thor Al cual ya se había Hecho un pequeño Guiño En la era De Ultron Y que inclusive A mi ya se me había Olvidado Por lo que Fue una gran sorpresa Y posteriormente Llegó la parte Donde en lo particular Me emocioné Mucho más Que las muertes Que veríamos En toda la película Cuando aquellos Que cayeron En Infinity War Regresan Y a la voz Del grito De Vengadores Unidos Del Capitán Se forman Para pelear Contra el ejército De Thanos Es increíble Como esta escena En específico Nos puede llevar En una especie De retrospectiva Nostálgica A recordar Todas aquellas Películas Que tuvimos La posibilidad De ver Y que se construyeron Para este momento De hecho Creo yo En lo personal Que fue la parte Que más Emocionó A uno Y fue en este Momento De la película Como pasaron Una hora Más o menos De acción Por todas partes Que fue capaz De mantenernos Pegados Y asombrados En todo momento Cada superhéroe Tuvo su momento Para brillar Y las secuencias De peleas Como también La de la persecución Tipo fútbol Americano Con los guantenetes Del infinito Simplemente Fue espectacular La manera En como Los personajes Hacían equipo Que ya tuvimos La posibilidad De ver Como también Totalmente nuevos Elevan los estándares De esta película A otro nivel De epicidad De esta manera Llegando al momento Cumbre de la batalla Tony derrotando A Thanos Con las gemas Del infinito Y a la vez Sacrificando su vida Este momento No solo es emocionante Por si mismo Sino que es realmente Un cierre memorable Y mucho más Que adecuado A toda esta saga Que comenzó con él En el 2008 Cerrando De una manera Perfecta Su evolución Como personaje De aquel egocéntrico Egoísta Millonario A un hombre Que fue capaz De no solo Sacrificar su vida Sino la estadía Con su familia O sea Todo lo que tenía Para salvar a los demás Pudiendo presenciar así El desenlace Donde cada personaje Tuvo su cierre individual Y los cuales En honor a la verdad Fueron satisfactorios Y correctos Según mi punto de vista Finalizando así La película Con el otro personaje Más pesado De todo el universo Cinematográfico De Marvel Steve Rogers Quien viaja al pasado Para devolver Las gemas Que originalmente Fueron traídas De diferentes épocas Y decidiendo Y decidiendo quedarse En la época A la cual realmente Pertenece Para de alguna manera Recuperar Aquella vida Que había perdido La película Es memorable Desde todo punto de vista Sobrepasó Las expectativas Que se generó Con creces Y sin duda Algunas Se seguirá hablando De Avengers Endgame Por muchísimo tiempo No obstante A pesar de todo esto En honor a la verdad No es perfecto Si nos ponemos Muy quisquillosos De forma objetiva Encontraremos Algunos puntos bajos La primera Sin duda Algunas Es la capitana Marvel Convirtiéndose Prácticamente En un Deus Smashing Para toda la película Y si bien En lo personal Su película Individual Me gustó Creí que tendría Más participación Dentro de Endgame Y aunque si Fue relevante En momentos Cumbres Para hacerle Frente a Thanos Se sintió Muy forzada Su introducción Y es que En lo personal No tengo ningún Problema Con que sea El personaje Más fuerte Del universo Cinematográfico De Marvel De hecho Me gusta la idea Sino que Esto limita Mucho Su participación Por ejemplo La forma En la cual La excluyeron De toda la segunda Parte de la película Como que Tengo cosas que hacer Y no voy a poder Estar ahí Por mucho tiempo O sea Me explico Creo que Ese es lo más Notorio En cuanto a este Ámbito de la película Mientras que Otro punto Negativo Es que si bien Me encantó La aventura A través del tiempo La forma en la cual El Thanos Del pasado Encuentra La manera De ir a la línea Temporal Original Es totalmente Inconsistente Con las mismas Reglas Ya establecidas Dentro de la película Coherentemente Es inexplicable Como pudo Atravesar El tiempo Sin los trajes Cuánticos Y no solo Él Sino Todo un puto Ejército Así también La escena De Girl Power Donde todas Las heroínas De Marvel Se juntan Para hacerle Frente a parte Del ejército De Thanos Por más Que me haya Encantado En lo personal En honor A la verdad Si se sintió Algo forzado Y mucho más Que conveniente Que en ese Preciso momento Todas las féminas Se hayan reunido En una sola Escena Así también Presenciamos Varias Paradojas Temporales Incongruentes Donde El final De la película Aunque si Es el más Correcto Para el Cap Es incongruente En honor A la verdad Ya que Desde el primer Momento Nos explican Que por más Que se cambien Los acontecimientos Del pasado Eso no repercute En la línea Temporal Original Por lo que La decisión De Cap De quedarse En su época Original Por llamarlo De alguna manera Según las reglas Establecidas Por la película No tendría Por qué Estar ahí Ya un Steve Roger Anciano Entregándole El título De Capitán América A Falcon Y aunque si Ya hay miles De videos Con teorías En honor A la verdad Dentro de la película No se explica Bien esto Pero ojo Para nada Arruina Toda Esta Experiencia Cinematográfica Porque decirle Película A Endgame En realidad Es muy poco Es una entrega Con grandes emociones Sosteniéndose Por sí misma Y también Con las más De 20 películas De su universo Cinematográfico Empatía Dramatismo Gracia Melancolía Tristeza Adrenalina Entre otras más Son aquellos sentimientos Que uno experimentó Con esta entrega Y la cual No se volverá A repetir En muchísimo tiempo Ya que a mí En lo personal Me tocó ir al cine El día viernes No fui a los primeros días De estreno Simplemente por comodidad Pero tuve la oportunidad De presenciar Todo el hype Que se creó Desde una semana Atrás Con las preventas De las entradas Y cuando estuve En la función Del viernes La gente Que había Que no es normal Tenerlo En el horario Al que acudí Un viernes También demostraba La expectativa Que creaba Esta película Y en lo personal Yo me siento Bendecido Y afortunado De vivir Esta etapa Del cierre Del UCM De un universo Gigantesco De más de 11 años De construcción En esta etapa De mi vida Donde tengo La posibilidad De agarrar Un micrófono Y transmitir Mis sentimientos E ideas Ya que por la edad Que uno tiene No le tocó Vivir la era Dorada De Terminator Por ejemplo De las primeras Películas De Star Wars Del éxito Que fue Titanic Por citar Algunas de aquellas Películas Que tuvieron Un impacto Cultural y social En su momento Me tocó Vivir En esta etapa De mi vida El cierre De todo Un ciclo Creado De forma Excelente Y prácticamente Mágica Por parte De Marvel Studios Y que como dije Será muy difícil Que en un futuro Cercano Pueda igualarse Avengers Endgame No es solo Una película Es un acontecimiento Que cierra El círculo Creado Hace más De 11 años Que no busca Artísticamente Ser la mejor Película En cuanto a lo técnico O ganar Varios Oscars En el ámbito Sino Primeramente La de entretener Segundo La de satisfacer Aquellos fans Que amaron los cómics Desde un inicio Y que querían ver A sus superhéroes Favoritos En la pantalla grande Como también Aquellos fans Que se ganaron Durante todo Este trayecto Y eso Créanme Que no Es fácil Lograrlo Y Marvel Lo logra Avengers Endgame Sin duda Algunas Es el fin De una era Que no